Hace cinco años que veniste, 2019, ¿no? Este, ¿qué onda? ¿Qué pasó contigo? ¿Cómo has estado? Más bien, ¿qué no hice yo? Que fue música. Sí, caray, dígate, desde el 2019, ¿no? Sí, no he hecho un disco. ¿Cinco años? Antes de la pandemia. Antes de la pandemia. Sí. Me lo tomé con calma. Pero mucha. Sí. Mucha calma. Sí, la industria va muy rápido, pero yo soy anti... Antisistema. Pues qué bueno. Sí, pero este año sale mi disco número cinco y... Oye, EXA, es que esas canciones que sonaban aquí, ¿cuántos tiempos, cuántos EXAPARIS, EXTAFEST? O sea, fue EXA, fueron años de EXA. Oye, y seguirán siendo, ¿no? Sí. ¿Cuándo sale el disco? A finales de este año. ¿Hasta finales? Sí, hasta finales. Pero ya no falta nada. Ay, no, ya se acabó otra vez. Ya tienes algo por lo menos maqueteado o algo. Sí, no, ya está a punto de... No, pues si no, ya va, no, o sea, va a pasar por cinco años. No, no, lo que pasa es que yo... Ah, voy a empezar a componer, no, pues imagínate. No, ya, ya está, ya está. Pero sí, yo sé que hay mucha prisa y que las canciones salen ahora muy rápido, pero yo me lo tomo con calma y estoy muy contenta de este disco número cinco, este... Que viene bueno. Viene bueno. Oye, hay algo que me llamó mucho la atención y que además quiero empezar con esto. Me dijeron, oye, viene Mandititita, le dije, no, hombre, increíble, ya sabes que hay mucho respeto, mucho cariño. Te quiero. Y me dijeron, mira, viene a presentar su audiolibro y audiografía, ya nos platicarás, pero me llamó muchísimo la atención el nombre. Ajá. O sea, porque dije, ah, caray, el propósito de la oscuridad cuando, por lo general, las muchas o pocas veces que te he visto, hay mucha luz, ¿no? En lo que te trato. El humor. Ahora mismo, tu sonrisa, tu brillo, tus ojos. Y de pronto vi el nombre y dije, Dios de mi vida, tiene que contarme. Claro. Cuéntame. Justo todo lo que no se ve, ¿no? O sea, la salud mental, toda esta vida oculta de, pues, no solo de las personas que estamos en la industria, creo que de todos los seres humanos, hay como cosas que no mostramos, ¿no? Y este es mi primer audiolibro, que es un relato sincero sobre mi salud mental, sobre mis preguntas existenciales que estamos haciendo. ¿Por qué estoy en esta existencia? ¿Por qué mi papá se muere cuando tengo seis años? ¿Por qué pasan todas estas cosas en mi vida? ¿Por qué hice un personaje como Amandititita? O sea, como que me empecé a hacer muchas preguntas, acompañada de grandes libros, libros espirituales, libros de escritura, pues, ¿sabes que yo soy escritora? Sí. Este, escribí un libro hace unos también mil años. Sí, claro. Tiene nueve años. Este, pero ahora dije, quiero contarle a la gente qué es lo que no ven de mí, qué hay detrás de ese humor y de esa rebeldía, ¿no? Es decir, dejaste a Amandititita como a un lado. Sí. Y escribiste desde la persona. Exacto. Amanda Escalante. Desde Amanda Escalante. Y escribiste cómo de pronto Amandititita ha afectado a Amanda. Sí. Escribí por qué se crea Amandititita, que es como, pues, una eterna niña, porque, pues, yo la verdad no tuve la oportunidad de tener una infancia. Mi papá se murió a los, cuando yo tenía seis años, en el terremoto del ochenta y cinco. A partir de ahí empiezo a tener una vida muy vertiginosa y creo que Amandititita, entre otras cosas, soy tímida para hablar y Amandititita no, ¿no? Es este personaje que dice todo, dice la verdad, es una luchadora social, dice cosas como la muy, muy, algo que yo no, Amanda Escalante no. Pero hay un momento muy difícil en mi vida que, pues, me ocasionaron ataques de pánico y me llevó por una búsqueda de salud mental y espiritual tan increíble, Jessy, que dije voy a tener que sincerarme con la gente, quiero que sepan lo que soy, lo que ha pasado conmigo y además esta enorme fortuna de poderlo hacer en audiolibro, narrado por mí, ¿no? O sea, porque también estamos en una época donde a veces es difícil leer, sentarte y agarrar un libro. Y tuve la oportunidad que, gracias a Everant, de hacer este producto que es increíblemente novedoso para mí, escribir un audiolibro, narrarlo, abrir mi corazón y sobre todo que, pues, este libro se trata de mi búsqueda de, de Dios, de salud mental, de estabilidad. ¿Qué Dios? Pues. Porque aquí ha habido gente que yo, luego recurre a, no, voy a orar y entonces cuando yo les pregunto, este, qué Dios, o sea, oye, y luego vienen y me dicen, no, pues no es el de la Biblia, este, no es el de la misa los domingos, este, es un Dios muy mío, o sea, en, en, en el caso de Amanda o de Amandititita, ¿qué Dios? Yo busco un Dios que no me juzgue, que no me haga sentir culpable, que me acepte, ¿no? Y, y entonces he, he estado en el budismo, he estado en el hinduismo, he estado en la cábala, una vez estuve en la cienciología, he entrado a muchos caminos espirituales, de todos me salgo porque no me cuadra, aquí me estás cobrando, este Dios me quiere castigar y busco un Dios que sea amor, una espiritualidad, ¿no? Entonces, ese es el recorrido. Sí. ¿Y cuál es? Pues, está dentro de mí y de ti. O sea, es un Dios que cada quien tiene. Adentro, es esa sensación de paz. Ok. Es, para mí, Dios, es, es la paz y un amor que te protege y que quieres proteger al otro, pero no es un adoctrinamiento, ¿no? Ok. Y eso a mí me da mucha estabilidad emocional, pero sí hay una experiencia espiritual para llegar a esa reflexión y sí hay una búsqueda. No, bueno, después de tanto búsquismo. Y eso no sabían de mí, o sea, nada más me veían en el, en, ¿sabes? En la industria, en la música, sí, pero paralelo a eso yo estaba, me volveré judía, me volveré cristiana, buscando. Oye, ¿y recomiendas alguna? En el propósito de la oscuridad, platico de todas. Yo lo que recomiendo es buscar, hacerse preguntas, buscar un camino y luego otro y luego otro hasta encontrar el que digas, aquí estoy en paz. Yo tengo un cuñado, este, no voy a decir su nombre, pero ahorita va a estar oyendo, que también cómo le buscó, ¿eh? O sea, de pronto, su madre, mi suegra, una católica de cepa, de estas ortodoxas, y él creo que se hizo testigo de Jehová, no sé, cayó como en varias y terminó siendo cristiano. Cristiano, sí. No, él encontró el cristianismo, ese, ese asunto, pero fue, este... Bueno, Yuri a mí me llevó a los cristianos, mi mamá se volvió cristiana por Yuri, o sea, también hay un episodio de eso. Y ahí no, no quedaste. No piqué, pues no tanto. Pero es que al final todo es todo. Ok. ¿Sabes? Y yo, o sea, el maestro espiritual, hay varios, está Buda, pero mi maestro espiritual, si es Jesús, me encanta ese personaje anarquista, rebelde, ¿no? Pero no es el Jesús que luego te pintan. Todo el mundo hace de las figuras lo que quieren, ¿no? Pero pues el propósito de la oscuridad se trata de eso. ¿Por qué hablo de mi oscuridad? De ese momento de quiebre, de ese momento de... ¿Cuándo fue? Pues toda mi vida. O sea, es un momento de quiebre duradero. O sea, y hablo de... Pues sí, es que como la orfandad es muy ruda. Sí. Y mi mamá se murió cuando yo tenía 32 años. Entonces, ahí fue. Cuando se murió mi mamá y yo ya había perdido a mi papá, como este... Y luego como que siempre ese personaje de Amandititita es tan rudo y tan fuerte y tan me vale. Y yo atrás era tan vulnerable, tan frágil. Y se me hizo bien interesante ahora que sepan quién soy, ¿no? Oye, dime una cosa. ¿Cuándo, a qué edad nace Amandititita? 1979. O sea, el 13 de agosto, por si me quieren felicitar o regalarlo. Este, en una semana cumplo 45 años. Ok. Algo que me hace muy orgullosa es gritar mi edad. Ok. Porque es una edad que es padrísima. Pero Amandititita, el personaje. Ah, yo ya confieso. No, es que yo dije 45 de Amandititita. Amandititita, pues en el 2007. O sea, Amandititita ya tiene... Ya es una adolescente ahorita, ¿no? Sí, sí, sí. Tiene 16 años, 15. De 2007, las matemáticas, luego así al... ¿Cuántos son? ¿12, 13 años? 17. 17 años. 17 años. O sea, justo Amandititita. Todavía no es mayor de edad. Todavía no es mayor de edad. No. No, y el quinto disco ya se siente un poco madurez, pero no tanto. No tanto. Es que a los 17 estás en la... Ajá. Y la cumbia. En la de la furia. Y la... O sea, la verdad, me encanta ahora poder ser una autora. O sea, tú te bajabas del escenario. Venía un concierto, un festival, lo que sea, Bíblatín, lo que sea. Euforia, locura, la, la, la. Y te bajabas al... Y te metías al camerino y entrabas en una profunda crisis de... Sí, sí. ¿Qué pasó? No me... Nunca disfruté nada de lo bueno que me pasó. O sea, no lo sentía como que el triunfo, no, era como que esto que... Era muy fiestera. O sea, me enfiestaba mucho para no estar sola, porque me... Cuando llegara a tocar y llegar al hotel sola, me mataba. Entonces, me enfiestaba y luego estaban, pues, más tristes, trabajando mucho. ¿Llegaste a caer en adicciones? Pues, el alcohol, sí. 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 O sea, si yo... ¿Controlado siempre? O no, ¿verdad? O sea, no al grado de que yo sienta que me haya repercutido en lo más importante que tengo, que es mi trabajo, ¿no? O sea, como que... Pero para mí, no. O sea, si tú me dices... O sea, simplemente era un escaparte y tener que enfiestar para no estar sola. Yo no bebía seguido. O sea, yo no bebía todos los días. Bebía una vez cada dos meses. Pero cuando bebía, sentía que el alcohol me daba paz. Y entonces, me costaba mucho trabajo volver a la realidad. ¿Sabes? Era como que... Ya que llegué, entonces bebía mucho. Y entonces, luego me daba mucha cruda moral. Y entonces, dejaba de beber tres meses. Y luego volvía a beber... O sea, era como... Tengo varios amigos así. ¿Sí? Eso es como un alcoholismo funcional, no sé. Porque en esos meses trabajaba, hacía cosas. Pero luego... Con una crudidad. En el proceso de la cruda moral. De tres meses. Porque... O sea, pues así estaría. La fiestecita. También, también... A mí me dan crudas morales de dos días. Pero pues no te portas tan mal. No, no más. Un borracho. O sea, pero... Aparte... Vas a decir... Ay, ternurita, dos días. Ay, no, ya no, nada. A ver. No, la verdad es que... Mira, yo tengo en mi familia, en mi árbol, genial, lógico, varias personas con problemas de alcohol. Entonces, por eso a mí siempre me daba mucha culpa estar revitiendo ese patrón. Pero no lo podía evitar. Porque era tanta mi ansiedad que cuando se tomaba alcohol decía, puta, qué paz, perdón. No, no, no. Qué paz, qué paz, ¿no? Y... Y luego entendí que tenía muchos problemas, trastornos, TDA, déficit de atención, perdón, este, estrés postraumático. Que tenía muchas cosas que con ayuda psicológica, psiquiátrica, fui acomodando mi mente y la espiritualidad fue la luz, ¿no? Entonces, llevo casi, llevo cinco años sobria, no bebo ni una gota de alcohol, ¿no? Y eso es gracias a que estoy en paz, y estoy en paz gracias a que tengo espiritualidad. O sea, no... Es intensa búsqueda, ¿no? Ajá. Ahora, no, no dejé de beber porque me fui a un grupo o a una clínica. Dejé de beber porque lo decidí. El día que lo decidí, pero yo sí le pedí ayuda a Dios, ¿no? Y me ayudó, la verdad. Entonces, por eso, como que de pronto yo dije, ay, pues a lo mejor a la gente que me sigue le interesa saber esta parte de mí. Oye, puede pasar, esta es una pregunta, ¿puede pasar que alguien que sea tu fan de la música cuando escuche el libro se haga fan de Amanda? Yo espero que sí. Yo espero que sí. Porque soy, soy... Hay un porqué y hago esa música, ¿no? Y yo espero que... Que la gente me dé la oportunidad de... De conocerme como autora. Que cuando escribí 13 latas de atún yo tenía mucho miedo de eso, ¿no? Y ponían mi libro en audio, en infantil, y ponían mi libro en salud mental, y del libro no se trataba de eso, ¿no? Y siento que ahorita mi misión es un poco que se dé a conocer esta parte de mía escritora o mía narrando audiolibros. Que los audiolibros y así son una excelente compañía. Yo soy fan. Para limpiar, cocinar, caminar. Tráfico. ¿Cuánto los oyes en el coche? Tráfico, tráfico. Sí. Me chuto una hora a mi casa de ida. Ahí me chuto. Y he escuchado, este, Yuval Noah Harari, obras, este, Jodorowsky. O sea, me he escuchado obras que no leería. Que ya no leería. Porque ya no te vas a llegar a sentar a leer a Jodorowsky. No, no, no. Pero en el coche te lo he hecho. Ah, no, hombre, feliz. Ahí le repito cuando tengo que... Hay algo que pierdo, le regreso. Sí, sí. Disfruto mucho los audiolibros. Yo a veces oigo el audiolibro y compro el libro físico después. Digo, es que este lo quiero tener, ¿no? Yo en él, dije. Ya me lo chuté 17 horas de audio. No voy a comprarlo. Para subrayarlo. No, hombre, no. Oye, Amanda, pues ya está a la venta el audiolibro. No, está gratis. Que aparte esto es un regalazo. Ah, a ver, cuenta. Esto es una cosa muy impresionante. Everant es una plataforma gringa que está incursionando. Bueno, no incursionando, abriendo su lugar aquí en México. Everant. Everant. Everant también, antes era... Bueno, tiene también esto que es Scrip, que muchos conocemos. Y ahorita, bueno, en mi Instagram voy a poner la liga. Con esa pueden hacer una prueba de dos meses gratis para que conozcan. Tiene un catálogo de audiolibros impresionantes. Yo soy usuaria desde hace muchos años. Y van a escuchar Propósito de la Oscuridad completamente gratis. Si por alguna razón no lo hacen desde mi Instagram, pueden comprar una suscripción de 150 pesos y oír todos los audiolibros. O sea, el mío dura cuatro horas, pero hay todo lo que estás diciendo. O sea, Germán Gess, mucho de salud mental, Kafka, Edgar Allan Poe. O sea, todo lo que te puedas imaginar está ahí gratis. Que aparte, para mí, eso es un regalo. Tiene una producción increíble. Y poder venir y decir, oigan, hice esto, esto es hoy y se los regalo. Dos meses. Después ya no. Está padre, amiguita. Qué bueno que estás acá. Estoy contenta. Oye, promete regresar con tu música. Te lo prometo que sí. Te prometo hacer música. No, bueno. Terminar ese disco. Ya acaba eso, por el amor de Dios. No, mi Balbi, mi querido Balbi, que te manda saludos y te quiere mucho. Ah, el adorado de mi vida. Te adora, te adora. Jálale la barba y bésalo de mi parte. Este, siempre está así de ya, por favor, ya. Y nada, estoy muy agradecida, muy agradecida contigo por tantos años de apoyarme. De verdad, yo sí, para mí eres una persona muy importante. Me has apoyado desde Metro Sexual hasta el propósito de la oscuridad. No, pero qué bueno. Y bienvenida siempre. Y este, espero de verdad que regreses antes del final del año con música. Sí. Y que no paran la carrera de Amanda y de Amandititit. Yo también espero. Espero que sí. Gracias por. Mucha paz. Con todo el cariño y pues que la paz nos invada a todos. Totalmente, gracias.